La pretemporada muchas veces no te dice nada, no podemos sacar ninguna conclusión. Se ha trabajado bien, hay mucha gente nueva y como he dicho antes, lo que queremos es que empiece ya la competición, que es lo que te va a marcar cómo está el equipo y con muchas ganas de que llegue el domingo. La verdad que el grupo creo que es de los más fuertes de primera federación de estos tres años. Si el primer año era un grupo duro, el año pasado más y yo creo que este ya es el más complicado de los tres, pero bueno, más allá de los grandes equipos que hay, creo que podemos hacer un gran año. Gracias. 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 Gracias.